Angélica Y aquel pueblito de Córdoba Un valle, pálida luna en la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño Panola, mi pobre alma Temblando, mi corazón en sus garras sangró Y no le tuviste lástima Temblando, mi corazón en sus garras sangró Y no le tuviste lástima No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu bello La luz de la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu bello, la luz De la luna entre los álamos Adentro, tus párpados Si por instantes te vuelven los ojos mansos Recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve Que nace y muere un relámpago Recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve Que nace y muere un relámpago La sabana que sobre el suelo se tiende Cuando la escarcha no es blanca Como la tímida flor de tu piel Ni fría como tus lágrimas No es blanca Como la tímida flor de tu piel Ni fría como tus lágrimas No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu bello, la luz De la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu bello, la luz De la luna entre los álamos Cantemos a los héroes y a su memoria Porque son el orgullo de nuestra historia Porque son el orgullo de nuestra historia Reviven sus ideales y se agiganta Cuando sus pensamientos los libres cantan Se va la otra De Mariano Moreno vive latente El fuego de su idea Clara y valiente El fuego de su idea Clara y valiente A San Martín la patria Le rinde honores Mirando sus añinos Libertadores A San Martín la patria Asuro Navarria Canten las flores Te digo Canten las flores La billete La billete sureño Nido de amores Te digo Nido de amores Sigamos otra muelle Concha Que les hayan de alegrarse Que les hayan de alegrarse Conchas como un salt frente, después balcárselo, que digo después balcárselo, San Antonio de Arecos, con cauchaco, con mi canto, por eso te lleno tanto, se va la otra. 25 de marzo, rancho, la vida, te digo rancho, la vida. Dolores de Ayacucho, quien nos olvida, que digo quien nos olvida. Del salto hasta resistes, trancho, mi overo, que digo trancho, mi overo. Invitan a la fiesta los rinconeros, te digo los rinconeros. Mi canto es arateño, nació en una casa blanca, cerquita de la barranca. Adel, quien haiga la mata verde, que aunque viva su desgracia, pegadita arras del suelo, se muere con la esperanza. Vivir libre como el ave, como el ave voladora, embriagado en horizontes y bañadito de aurora. Me gusta el bajo al arisco, galopando inmensidades, con sufrines, cara al viento, cantando a las libertades. Chacarera, chacarera, cariño de hermosa edad, y amor de las cosas buenas, ojalá nunca me falte. Abel, el hombre que es pobre y canta, es feliz porque se aviene, más que aquel que es rico y llora por querer lo que no tiene. El güey sin inteligencia nació pa' morir a arango, sin rumiar a mis razones había de ser menos manso. Nací pobre como el suyo, doy mi amor por una causa, chimarrón si les parece pero con fuego en el alba, chacarera redomona, cariño de hermosedades, sentida como bordona y alegre como los aires. Adentro, en cuita bótica busco para mi mar un remedio, lararai, 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 lararai. Cómo no puedo encontrarlo, lloro mi amor sin consuelo. Lararai, 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 lararai. Lararai, 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 lararai. Salí, salí. Salí remedio, salí a curar mi mal de amor, que el que sufre y no se cura mueren brazos del dolor. Lararai, 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 que el que sufre y no se cura muere en brazos del dolor Adentro, tengo un dolor no sé dónde y me duele un no sé qué Me de sanar yo sé cuándo, si me cura quien yo sé L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L beakteo Salí remedio, salí a curar mi mal de amor No permita a Dios que muera en los brazos del dolor No permita a Dios que muera en los brazos del dolor De Salta vengo provincia de mis amores Con mi cantar nacido de entre sus flores Guitarra, bombo, charango, violín y tela Su dulce son alivia todas mis penas Suelo donde era así, pa' donde dora el sol Vaya a este bailecito en homenaje a tu tradicero De Salta vengo querida tierra norteña Dos, dos De Salta vengo provincia llena de gloria El gaucho Gómez le dio un pedazo de historia Al evocarla llegan al fondo de mi alma De esos recuerdos de sus falles y montañas Suelo donde era así, pa' donde dora el sol Vaya a este bailecito en homenaje a tu tradicero De Salta vengo querida tierra norteña Tres, tres, tres Adentro 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 Resalta, vengo querida tierra norteña Resalta, vengo querida tierra 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 Pensada con suspiros Resalta, vengo querida tierra 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 Vengo querida tierra Remedio querida tierra Vengo querida tierra Remedio querida tierra Resalta, vengo querida tierra No me querida tierra Por eso baila tierra Pero corta, vengo querida tierra Adelio querida tierra Gato, vengo querida tierra ¡Vengo querida tierra Adelio querida tierra Gato, vengo querida tierra Vengo querida tierra tierra Vengo querida tierra tierra Vengo querida tierra tierra